A través de obras de adecuación y mejoramiento de tres escenarios de la ciudad, el INDER optimiza los espacios para la práctica del deporte, la recreación y la actividad física. Los barrios Bello Horizonte, 2000 Alto y Madrigal 1 se beneficiarán con estas labores. Eso significa primero más eventos para los menores de aquí de la cuadra, motivación para la juventud, mejoramientos para el barrio 2000 Alto y muchas cosas que vendrían a su vez detrás de un arreglo de esos. Como presidente de junta es muy importante que la comunidad cuente con estos espacios, que se recuperen. Estas obras contemplan la demolición y construcción de una nueva placa, además de la demarcación y pintura del campo de juego, así como de las graderías de dos de los tres escenarios. También se instalarán nuevos y modernos arcos de microfútbol y tableros de baloncesto. Para los chicos, sobre todo los niños que están estudiando, que les gusta en los ratos libres, que les quede muy importante porque aquí no les queda cerquita y está uno en la mira, o sea, le está uno poniendo cuidado. En nombre de la comunidad, mis más sinceros agradecimientos al señor alcalde y estamos muy agradecidos de todas maneras. En el mejoramiento de los tres escenarios, el Instituto Municipal de Deporto y Recreación de Villavicencio invertirá cerca de 217 millones de pesos.